Tengo miedo, pero tengo que hacerlo porque es mi trabajo. Si no, como dice la compañera, ¿qué va a pasar? Una recesión de contrato, me quedo sin trabajo, pero tengo que hacerlo. Pero que me den las herramientas, como dicen, no me niego a trabajar, deme con qué poder trabajar. Ya lo saben de antemano, hay oficios. Desde dos semanas antes se empezaron los oficios. Por parte del sindicato hemos recibido verdades a medias, entonces no estamos apoyando igual. El apoyo de ellos no hay al 100%, pero pues ahí están igual. Invitamos a la sociedad, a la ciudadanía que nos apoye, que no nos agreda. Demasiado tenemos con los problemas aquí en las clínicas para que también todavía recibamos el odio, los maltratos de la gente. A varios compañeros le han dañado su carro, a varios compañeros están pidiendo que salga de su casa, o sea, no se vale. Tenemos mucho que lidiar con los directivos aquí, con la misma enfermedad, como para que también tengamos que estar recibiendo el maltrato de la gente. No se vale, ayúdenos. Personal del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron en las inmediaciones del nosocomio para exigir insumos médicos que les permitan atender pacientes con COVID-19 sin resultar contagiados. Acusaron que en plena fase 3 el personal médico no cuenta con cubrebocas de calidad, mucho menos con la información pertinente de cómo atender un paciente COVID-19. Reclamaron la falta de atención de las autoridades del IMSS Campeche y del líder sindical Rubén Acop, ya que por culpa de ellos cerca de 700 trabajadores de la salud distribuidos en los tres turnos están expuestos al virus. No estamos capacitados. Sin fechas, sin tema. Sin fechas, nada. Simplemente dice capacitación COVID, fírmalo, si no nos dan la capacitación. Son puras plásticas de pasillo. Con pancartas en mano, cerca de 40 trabajadores de la salud se dijeron temerosos porque el COVID-19 está cobrando la vida de los campechanos ante la apatía de las autoridades en dotarlos de insumos de calidad. Resaltaron que la Ley General del Trabajo establece la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para realizar su labor. Lo que te marca la pandemia que debemos de utilizar, aquí ellos nos lo instipulan. De acuerdo al área de atención. Y ni siquiera nos entregan estos. ¿Sí? Entonces, en el caso del doctor que asomó hace rato, dice que si hay el insumo, entonces, ¿por qué él trae un cubrebocas casero? Si se supone que el instituto les está dotando de los insumos suficientes. ¿Desde cuándo están así? Desde que inició. Desde que inició esto. Y si hablamos de falta de insumos, no es solamente desde que inició esto. Desde años atrás, hemos padecido muchas deficiencias en medicamentos, en insumos, tan básicos a veces como unas jeringas. Sí, entre el mismo personal tenemos que estar batallando para ver cómo le hacemos para poder atender a los pacientes. Ah, pero llega una supervisión y ahí sí, aparece por arte de magia todos los insumos. Y no estamos afectando a nadie para que luego digan, están dejando su trabajo de ninguna manera. Estamos de salida, somos del turno nocturno y lo estamos haciendo porque nos interesa, por nuestras familias. Acusaron que los cubrebocas que les otorgan no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para el personal médico y enfermería, así como para el resto de los trabajadores ante la contingencia sanitaria del COVID-19. Al lugar también llegó el líder sindical, José Rubén Acop, quien justificó la carencia de insumos, asegurando que las autoridades delegacionales deben entregar el equipo de acuerdo a los lineamientos, señalamientos que solo recibieron repudios de la base trabajadora. A mí me importa que se haya trabajado con mucha intensidad para tratar de contener esta epidemia. Sin embargo, las cosas son complejas y difíciles porque hay lineamientos a nivel nacional. Yo lo que he visto y he faltado es que todos, todos estamos tratando de dar parte de nosotros mismos para tener todo lo necesario para evitar más contagios. Ya está con la empresa. ¿Cómo va a ser posible que Veggie nos diga? Hace dos semanas que está llegando el material. Aquí están los compañeros, le han entregado material. ¿Dónde están las dos semanas? ¿Dónde están las dos semanas? Y aún así, si fueran las dos semanas, esto no empezó hace dos semanas. ¿Cómo va a ser posible que en abril no se entreguen material? O sea, no puede ser posible. Y que él ahorita a favor de la empresa, de que hay lineamientos. Sí, pueden haber lineamientos, hay miles de lineamientos, pero los lineamientos no pueden estar por encima de la ley. Y esos lineamientos tienen errores. Y no por eso debemos de trabajar así nosotros. Así que yo no sé por qué el señor dice esas cosas. Y ante la negativa y el rechazo, a COP no le quedó más remedio que reconocer que los insumos no se están dando ni en tiempo ni en forma. Lo que yo sugiero ahorita en este momento es formar un grupo de los que estamos aquí afuera y subir para platicar con los directivos cuál es la estrategia actual ahorita. Los insumos no se están dando a tiempo ni en forma. Los trabajadores aseguraron que no quitarán el dedo del renglón ya que por apatía de las autoridades del IMSS está en juego su salud y la de sus familias, por lo que en caso de ser necesario, acudirán a otras instancias para que les den los insumos que la ley demanda. Con edición de Cristian Herrera e información de Elsie Martínez, de Lemar Noticias.